Durante 2022, 10 delitos de alto impacto, entre ellos cuatro que afectan a las mujeres, se dispararon en Campeche en comparación con 2021, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre los ilícitos que registraron repunte el año pasado, están el feminicidio, con 57%, la violación, con 78.3%, el abuso sexual, con 285.4%, la extorsión, con 172.7%, y el narcomenudeo, con 54.4%. La elevada incidencia en delitos contra las mujeres tiene en alerta a colectivos feministas, los cuales advirtieron ayer que no permitirán que haya impunidad en el caso del Dr. Pedro Danielo G., esposo de la diputada de Morena Dalila Mata y quien está acusado de violar a una alumna de la Universidad Autónoma del Carmen. En un pronunciamiento, los colectivos feministas de Campeche advirtieron que lo que suceda en este caso tendrá repercusiones no solo entre los involucrados, sino también en toda sociedad, la cual espera el esclarecimiento de los hechos. Estamos esperando el actuar político dentro y fuera del juicio y la transparencia del juicio, es nuestro derecho como ciudadanos. Y también es momento que tanto impartidores de justicia como involucrados sepan que hay personas que estamos al tanto de cómo se llevan las cosas. Señaló Roxana Salas-Tobar, abogada de la Agrupación Colectivos Feministas. Respecto a los delitos que afectan a las mujeres, el feminicidio presentó un aumento de 57.1%, toda vez que en 2021 se abrieron 7 expedientes, mientras que en 2022 la cifra fue de 11. En violación el alza fue de 78.3%, al pasar de 60 a 107 entre un año y otro. El acoso sexual observó un alza del 350%, al pasar de 16 carpetas de investigación en 2021 a 72 en el siguiente año, mientras que el abuso sexual creció 285.4%, al pasar de 96 a 370. Entre los delitos que más crecieron durante 2022, el primer año completo del gobierno encabezado por Laida Sansores, está el de corrupción de menores, con 1.566.6%, toda vez que en el 2021 solo hubo 3 expedientes, pero en los siguientes 12 meses la cifra se disparó a 50. De igual forma, las extorsiones crecieron 172.7%, al pasar de 33 a 90, el secuestro, 200%, al pasar de 1 a 3 expedientes abiertos, y el narcomenudeo repuntó 54.4%, de 145 en el 2021 a 224 el año pasado. Además, las lesiones dolosas pasaron de 532 a 3107 casos entre uno y otro año, lo que significa un alza del 484%, mientras que el homicidio registró una ligera alza del 2.3%, ya que los casos pasaron de 85 a 87 entre un año y otro. ¡Gracias!